Bueno, hoy les cuento que la Feria de Cali sube la temperatura con la presentación de reconocidos artistas en el Pascual Guerrero. Estarán Marc Anthony y Don Omar, además de Lirio, el espectáculo de salsa con estilo circense, oriundo de esa región del país, abre sus presentaciones hasta el 30 de diciembre. El show de este grupo de artistas se titula La Pinta y el Tributo a Michael Jackson, una puesta en escena que reivindica la cultura popular y recrea el universo de los barrios caleños. Una de las historias es la que se da en el barrio mágico en el que el amor está presente con Dolores, la pachanguera, una mujer a la que la mamá le dio una pela por estar bailando pachanga con el negro tumbado. Otra es la de Nadie es Igual, dedicada al Rey del Pop. ¡Gracias! ¡Gracias!